Puta madre En vez de hacer el viaje de la oficina en la playa Como cualquier empresa normal Nos trae a tomar ayahuasca en la selva Con un chamán que no creo que sea tan nativo Que tengan revelaciones Del universo Eh, Taita, disculpe ¿Tenemos que tomarnos todo esto de golpe? Claro, mijito, toma todo Eres fuerte como el jaguar Ese Es tu espíritu guía Toma, toma, toma Saca tu jaguar interior Espíritu del jaguar Dime que soy, cual es mi propósito Dime el secreto de la vida No soy un jaguar Ese es un perezoso Soy tan débil que no puedo ni alucinar con un espíritu decente En cambio ella sí puede concentrarse De seguro está pensando en algo significativo y profundo No te orines de encima No te orines de encima Espera Todos están tan volados que no te van a juzgar Ay, está caliente Pero ese Hugo me sigue viendo Ay, qué bebé Tranquilo, amigo ¿Qué te dice el universo? Me dice muchas cosas El universo me dice Que te diga Que te dice muchas cosas Este gringo nativo me está leyendo el pensamiento ¡Te odio! ¡Qué asco! Me sacaron del vuelo Olvidé todo lo que estaba pensando ¡No, respira! ¡Homberto, ¿qué hiciste? Lo maté ¿La vista me llevó? Cinco oficinistas comunes Perdidos en la selva Perdidos en la selva ¡Sere! ¡Sere! ¡Ay, qué asco! No hay señas Ramón El Hugo Ay, los hermanos nos robaron la comida Ya nos cagamos La Gaby ¡Raspira! ¡Calma y tolerancia! ¡Raspira! La Nidia Taita Hans Un cadáver desaparecido Un sospechoso prófugo Humbertito Se busca Vivo o muerto Sin celulares Sin comida Sin repelente Infierno en la jungla ¿Sobrevivirán? Tenemos que encontrar al Humbertito Oigan ¿Por qué tenemos que buscar al VGTS? Para él como para todos nosotros Esta debió de ser su primera experiencia alucinógena Es verdad Claro La primera La primera ¿Escucharon eso? Ajá Toma, Hugo Gracias, Gaby ¿Me puedo tomar un poquito? Guarda bien el termo del Humbertito Humbertito Tengo una gran idea Gaby será nuestra nueva guía Y así vamos a poder buscar rápido a Humbertito Y vamos a salir rápido de aquí ¿Cómo? El hecho de que sea una hippie bañada Y con tatuaje del che No quiere decir que sea de utilidad Aquí en la selva Amor Es de Jesús ¿No es un lunar? No Es la güey de mi perrito Que se murió recién Fue cuatro años Niña exploradora Es mochilera A aventurar hasta en su currículum ¿Alguna vez te exageraste en tu hoja de vida? Ay, no hace falta Si soy mi propio jefe Ay, gracias, Gaby Ya no me importa Que no me hayas aceptado en el Facebook Ya Ya Sí Por favor Mapa Niña exploradora Estamos en plano siglo XXI Hugo, ven Necesito que subas a la punta de este pino Y me encuentre señal No bajas hasta que la tengas Y apúrate que se acaba la batería Creo que está al revés del mapa Eh, sí Los expertos leemos así Pero si quieres Yo también puedo leer de las dos formas Ah, no ¿Cómo ya? Ajá Eso, campeón ¡Vamos, Vitarzán! ¡No! 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 ¡No, auxilio! ¡No, ayuda! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, tranquilo, yo te bajo! ¡Haz algo! ¡No te quedes ahí morado! ¡Haz algo! A veces su experiencia A veces la Gaby es un poquito Hábil, fuerte, valiente ¡Dale espacio! ¿Qué pasó, Vitarzán? ¿Conseguiste señal? ¿Qué les dije, niña exploradora? Es tan pro que rechazó La fosforera del Ramón Para hacer la fogata con piedras ¿Escucharon eso? ¡Amor! Tranquila, no nos va a pasar nada Estamos con la Gaby Ya les quiero ver a toditos ustedes Cuando nos salte algo salvaje de ahí ¡Gracias! ¡Qué lindo detalle! Nosotros Venir En paz Por favor No Matarnos O Comernos A ver si pueden ¡Ramón! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! 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 Eh, podemos ¿Glu-Glu? El agua no tiene dueño, señora Señorita Habla en español English, tú No son taladores de árboles Ni envenenadores de ríos ¿Qué son? Somos publicistas ¡Uy, peor! Oyen eso ¿Están haciendo algún tipo de ritual? Ah, es la televisión Que Kumandi dejó prendida Porque quiere ver la Champions ¿Tienen televisión? Sí Es satelital Pero nosotros ya no vemos mucho eso Muchos programas malísimos de reality Antes nosotros sabíamos ver novelas brasileñas ¡Ay, yo también! Pero como que perdieron ese toque Sí, perdón Entonces tienen teléfonos ¡Sáquenos de este hueco! Un amigo nuestro está perdido Si no está muerto Puede estar aquí O acá Llegar aquí Es muy peligroso Sí, Gaby, puede hacerlo Que vaya, Gaby Digo, eres la experta ¡Es verdad! Sí Sí, voy Gaby Yo voy contigo, Gaby Se la debo Chao, Huguito ¿Y ahora qué hago? Ya me cagué ¿Quieres saber lo que les pasa? Pues mira nuestra nueva serie Que está en este otro canal Está increíble Además así salvas el Amazonas Y de paso te ríes un poco Tienes que verte esta serie Sí o sí Tienes que ver